Hoy les contaré más sobre Florida, la calle comercial más famosa de la ciudad de Buenos Aires y una de las calles más transitadas por nacionales y extranjeros. Florida inicia aquí, cortando con avenida Río Adavia y llega hasta el número 1100, finalizando en la calle San Martín. Además, atraviesa los barrios de Retiro y San Nicolás. La calle es totalmente peatonal y ofrece una gran propuesta comercial. Aquí puedes encontrar desde kioscos para comprar souvenir, hasta tiendas de ropa y bancos. Acompáñenme a recorrer este camino de 11 cuadras, lleno de cultura e historia. Cientos de personas transitan diariamente por Florida, desde argentinos, pasando por colombianos, chilenos, hasta chinos y alemanes. Sin duda es una de las calles más famosas de Buenos Aires. En este informe vamos a descubrir por qué. La calle se convirtió en vía peatonal en todo su recorrido el 1 de julio de 1971, cuando se concentró gran cantidad de locales comerciales, kioscos, tiendas de ropa y bancos. Así que si necesitan algo y no saben dónde comprarlo, Florida es la mejor opción. Es un buen lugar donde se concentran las compras. Si vos necesitas comprar algo, venís acá y muy probablemente lo consigas y no tengas que andar dando vueltas por todos lados. Además de tener una oferta comercial a lo largo de sus cuadras, por Florida cruzan principales avenidas como la Córdoba, Diagonal Norte y la reconocida Avenida Corrientes, haciéndola aún más representativa para la ciudad. Está muy buena para venir a comprar, hay mucha gente por ahí, eso es un poco molesto, pero hay muchos locales y mucha variedad de precios, de cosas para encontrar, hay de todo. Hay desde ropa hasta electrodomésticos, de todo. Y es que Florida es parada obligatoria para los más de 10 millones de turistas que visitan Buenos Aires al año, ya que los juveniles no pueden faltar en un viaje y allí se encuentra un sinfín de opciones para llevar sus recuerdos de Argentina. Hay muy buenos precios y muchas cosas, creo que es muy difícil que vengas y que no encuentres lo que estabas buscando. Si recorren Florida, además se encontrarán con varias galerías como La Jardín, Boston y Pacífico. Esta última con una estructura arquitectónica clásica y muy imponente. Así que si venen a Buenos Aires, no duden en conocerlas. Esta es la calle Florida, corazón turístico y comercial de Buenos Aires. Informo para los periodistas, Harold Hernández.